Perú, patria bendita, te queremos, por eso expresamos nuestras emociones y le decimos al mundo entero que somos el orgullo de la provincia de Guaruchirí. Aquí están los profesionales, bande espectáculo los rusos de Sudicancha. Estilo Cadencia Este es el recuerdo graso para Ítalo y Fiorella Anchería en la pequeña Rusia. ¡Echale, échale! Los hermanos Nayeli y Tiero Anchería Raquel Anchería e hija Mayra Durán ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Vamos, Terry Franco y el pequeño Roby! Así, así, Kriber Franco ¡Gosanosa! 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 Víctor Zárate Suazo y esposa Maura Hurtado por Escomarca Inten Zárate hijos de Zárate Arriba el club de un virgen las marceles Víctor Zárate